Muy buenas noches, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. Bienvenidos a este contacto en directo. Les saluda Julio Río. Hoy de inmediato establecemos un contacto telefónico con la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, a propósito del envío de ayuda humanitaria a la República del Perú por las fuertes lluvias que azotan ese país. Buenas noches, ministra. La escuchamos. Buenas noches, Julio. Bueno, un saludo a toda Venezuela. Nosotros, siguiendo instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, que en este momento se acaba de comunicar con el equipo, nos ha instruido a enviar de forma inmediata 100.000 cajas de CLAC para Perú. Como ustedes han podido observar por las fuertes imágenes que está dejando estas terribles lluvias que están azotando a todo el país, bueno, el presidente ha ofrecido. Inmediatamente se puso en contacto con el equipo del gobierno y nosotros con las autoridades de Perú para coordinar el envío de ayudas. En las próximas horas estará saliendo para allá un avión que empiece a llevar los 100.000 cajas para atender a las poblaciones que están más desguarnecidas por la lluvia. Ministra, ¿se tiene conocimiento de qué contendrá este avión, el equipo humano también? ¿Qué va a enviar la República Bolivariana de Venezuela a ese país? Sí, bueno, como te acabo de informar, el presidente acaba de instruir el envío de 100.000 CLAC para Perú, bueno, contentivo de alimentos. Y por otro lado, ya está organizado por el equipo de protección civil del Ministerio de Interior, ya está organizado también equipo de salvamento, alimentos no perecederos para que se pudiese ayudar justamente a todas las zonas que han sido más afectadas. Ministra, no quiero perder esta oportunidad ya cambiando de tema para preguntarle sobre las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con referente a calificar a Venezuela como violadora de derechos humanos. Lo hizo con Brasil y además con Chile, esta conversación. Fíjate, nosotros hemos mantenido un mensaje de respeto al gobierno de los Estados Unidos, un mensaje muy claro, como lo ha dicho el presidente de la República, donde el respeto recíproco con la igualdad jurídica de los estados debe privar las relaciones. En materia de derechos humanos, nosotros recién acabamos, bueno, podríamos decirle de pasar el examen, del examen periódico universal que se realiza cada cinco años en Ginebra, en la Organización de las Naciones Unidas. Venezuela se adoptó el informe valeroso de Venezuela en el tema de los derechos humanos. Que lo que está diciendo en el mundo es, fue a través de un diálogo interactivo con más de 100 países, prácticamente más del 70% de las recomendaciones que dieron los países fueron asumidas por Venezuela. Pero también hay que señalarlo, nosotros veníamos ya de hacer cumplimiento de los compromisos que habíamos asumido hace cinco años, siendo justamente Santillero el presidente de la República. Bueno, nosotros el modelo de derechos humanos de Venezuela es un modelo reconocido internacionalmente. Pero sabemos también que se ha cometido un objetivo a atacar, porque señala la realización de un modelo de ejercicio político, señala también un modelo en cuanto a la concepción del Estado que promueve y garantiza los derechos humanos. Pienso que cuando Venezuela ha hecho un llamado a otros gobiernos de la región, o incluso a otros gobiernos del mundo, a que podamos dar un debate claro, a que podamos dar un debate respetuoso en materia de derechos humanos, bueno, todavía seguimos esperando. Pero es mucho lo que Venezuela tiene que decir, es mucho lo que nuestro país tiene que decir del modelo inclusivo a partir de la revolución bolivariana. Quienes fuimos víctimas directas de violación de los derechos humanos durante la Cuarta República, sabemos el valor infinito que tiene un gobierno, una revolución, en promoción directa, en garantía directa, en protección directa de los derechos humanos. ¿Cree que esa es la mejor respuesta que nosotros podemos dar? No solamente al gobierno de los Estados Unidos, que bueno, ha estado muy señalado de violaciones para los pueblos de América Latina y del Caribe. El muro que se pretende es contra México, como bien lo hemos dicho, es un muro no solamente contra México, es un muro contra toda América Latina y contra todo el Caribe. Bueno, nosotros seguiremos promoviendo la revolución bolivariana, el socialismo del siglo XXI, el legado del comandante Chávez, pero sobre todo el legado histórico de nuestros libertadores. Eso está marcado en la agenda de la diplomacia bolivariana de paz, está marcado en nuestro accionar, en nuestra actuación, el respeto, el respeto al derecho internacional, a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Somos profundamente respetuosos y exigimos en esa misma medida que se respete a nuestro país. Canciller, una última pregunta con referente a lo siguiente, volviendo al tema de Perú. ¿Cuál es el mensaje que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, le envía a este pueblo a pesar de las recientes declaraciones del presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, el presidente Maduro ha sido muy claro y ha sido también cónsono con la práctica de la diplomacia bolivariana que se enmarca en relaciones de amistad, que se enmarca en relaciones de cooperación y de solidaridad internacional con los pueblos. Es un pueblo hermano con que nos unen indisolubles lazos históricos. Es un pueblo hermano suramericano de la patria grande y nosotros sentimos lo que le pase a cualquiera de nuestros pueblos suramericanos o latinoamericanos o de la patria grande, caribeños. En este caso, bueno, lamentamos mucho lo que está ocurriendo en Perú. Lamentamos mucho cómo el pueblo está siendo afectado. Fíjate que hablan de más de 100 mil damnificados. Venezuela, que es una campeona en materia de construcción de vivienda a través de la gran misión Vivienda Venezuela para el Buen Vivir, bueno, nosotros tenemos mucho que aportar y lo ofrecemos desinteresadamente. Nuestro único objetivo y ha sido el mensaje que ha enviado el presidente de la República al pueblo de Perú es extender una mano solidaria, extender una mano amiga, extender la mano de un hermano latinoamericano y un hermano suramericano ante un pueblo que está atravesando una situación de penuria producto de las lluvias. Agradecemos a la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien daba información con referente a la ayuda humanitaria al pueblo peruano. De esta manera, nos despedimos. Siga disfrutando de la mejor programación que les ofrece su canal venezolana de televisión.